El directorio de Musaxa, Perú, nos invitó al gran lanzamiento del nuevo miembro de la familia de Jack. Se trata del Super Galo 23 toneladas, 330 caballos de fuerza, 6 por 2. También en la presentación sortearon una pick-up Jack y muchos premios sorpresas para todos sus clientes. Amigos de metal, le hago entrega aquí de este vale. Gracias por manera. Por favor, ¿de quién se trata? De la señora Flor María Canales Chongo. Raida Lucila Yanapán Zulca. A la una, a las dos y a las tres. Atención, el ganador de la noche, Transportes Caliza. Le pasan la doce en la calle. Esta salva es el de... Bienvenidos a este evento. Familia Jack, les da la más cordial bienvenida. Y próximo esperamos, mejorando junto con ustedes, esta clase de eventos. No solamente en otros países, en otros departamentos pueden hacer. Aquí hay nuestra patria. Queremos ser lo mejor posible. Laаз Este desarrollo lo tenemos hace cinco años trabajando en este proyecto en conjunto tres países, Colombia, Ecuador y Perú. Desde lo cual hago una invitación a todos nuestros clientes a este nuevo producto que va a dar mucho que hablar, porque tiene una cabina súper confortable, viene en versiones Euro 2, Euro 3 y Euro 4, por lo cual le invitamos a probar este nuevo Super Galo de 330 caballos, Turbo Intercooler. Están hechos para el trabajo y son muy económicos. Creo que desarrolla todas las subidas como Ticlo, sube en sexta, así que ya creo que es un vehículo preparado para competir en costa, sierra y selva. Este vehículo es 6x2, es un tipo de vehículo preparado para todas las empresas logísticas. ¿Cómo está preparado para dar el soporte de post-venta de estos vehículos? Bueno, hablando de post-venta, ya tenemos ya siete años en el mercado, ya conocemos lo que es repuestos, mantenimiento, tenemos todo el soporte, tenemos técnicos calificados para todo lo que es mantenimiento. Invito a todos nuestros clientes a probar el nuevo Super Galo HFC 1180 de 330 caballos.